La Policía Nacional desmanteló a una banda nacional que se dedicaba a grandes robos en el país. Como nos cuenta Dauri Reyes en directo, fue recuperada una reciente sustracción millonaria de dinero infantino. Muchísimas gracias, buenas tardes. Ciertamente la Policía Nacional en Cotuí ha dado un duro golpe a una banda dedicada a la sustracción de elementos. Ustedes pueden ver el último y más reciente robo ocasionado por esta banda en el municipio de Fantino, donde ustedes pueden apreciar entre los elementos sustraídos hay muchos elementos cuantiosos. Por ejemplo, miren un motor ahí de bote, varias baterías. Sin embargo, ustedes pueden ver ya también estas dos plantas eléctricas y el camión de Ijazum que fue robado en una hacienda de la referida ciudad. La investigación no tardó aproximadamente una semana, pero en 72 horas obtuvimos una información muy precisa. Y de ahí comenzaron los apresamientos coordinados con el Ministerio Público y ya ustedes pueden ver el resultado. Bueno, tenemos cuatro personas detenidas con relación a este robo. Y me siento muy agradecido por el equipo de la DICRIN que tenemos aquí en la ciudad de Sánchez Ramírez, ya que en varias ocasiones me han dado respuestas récord. De su lado, entre los detenidos, aunque en su mayoría ratificaron haber participado de este robo, algunos se negaron ante las acusaciones. Bueno, que la policía fue a mi casa y me arrestó ayer en mi casa. Me lo dieron a vender y yo lo vendí, pero... ¿Quién se lo dio a vender eso? Bueno, que me lo llevaron con ellos dos. Ellos me están implicando de que quede ese caso, que yo sé, pero ellos se vendieron todo y a mí no se me dio un peso. ¿De dónde usted? De Rincón. ¿Usted sabía que eso era robado? Yo sabía que era robado, pero que ellos vendieron todo y a mí no me dieron nada, ni un peso. Vamos a escuchar lo que manifestó el propietario de la Hacienda La Begonia tras venir hasta el cuartel policial a retirar los elementos que les fueron sustraídos y que fueron recuperados por la Policía Nacional. Escuchemos. Los hechos sucedieron el jueves pasado, en la finca, de madrugada, y yo me siento muy agradecido con la Policía Nacional de Cotuí. Y hicieron un excelente trabajo. Destacar además que este robo ha sido citado por la Policía Nacional como el más cuantioso del año 2020 y el resuelto en tan corto tiempo. Hasta el momento, las autoridades han informado que los cuatro detenidos y acusados de encabezar esta red de sustracción serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas. Por el momento son los datos que puedo aportar. Ahora paso con ustedes al estudio. Buenas tardes.